Así que lo que diga no tiene la intención de herirte. Es un poco técnico. Quiero que lo veas así. Porque puedo sentarme aquí y decir algunas palabras de consuelo. Pero eso no será una solución para ti. Solo te sentirás bien hoy y mañana por la mañana hacer otra vez lo mismo. Quiero que escuches esto atentamente. Si cualquiera de nuestros hijos muere antes de tener cuatro años de edad, verás que las personas se empujarán a tener dolor. En realidad no hay dolor. Cuando dicen que no hay dolor, hay dolor emocional, pero no hay cosas desgarradoras sucediendo dentro de ti. La gente cree que esto es así porque son solo unos pocos años. Eso no es verdad. Te puedes apegar en un día. No necesitas cuatro años. Esto es simplemente porque esa vida no está completa todavía. Incluso los gobiernos en el mundo consideran. Si tienes que considerar la TMI, la tasa de mortalidad infantil, la calculas por debajo de los cuatro años porque era algo común hasta recientemente, ahora que la interferencia médica es un poco excesiva. Si no, muchos niños morían antes de los cuatro años de edad. Sin ninguna enfermedad. Muchos de ellos simplemente así porque la vida no está establecida. No completamente establecida. Cuando es un bebé, cuando tu hijo es un bebé, es entonces cuando tu contacto con el niño se da a lo grande. Para cuando él o ella tiene cuatro años, empieza a correr por todas partes, no está contigo. No lo puedes abrazar, quiere estar en todas partes, quieren ver el mundo. Pero antes de los cuatro años están tanto contigo. A pesar de eso, la conexión física con ellos no es tan fuerte porque ellos no están físicamente conectados con su propio cuerpo de manera muy fuerte. Así que lo mismo no ha pasado dentro de ti muy fuertemente. Esto es algo que la mayoría de la gente dirá, no, 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 no. Cuando mi hijo tenía tres meses, yo estaba tan apegado. Yo sé de esas cosas. Por eso dije que esto es un poco técnico. Solo si estás dispuesto a observar la vida con mucha atención sabrás esto. Si lo analizas desde el primer día que nació el niño, estabas muy apegado emocionalmente. Incluso antes de haber nacido y estabas apegado, ¿no es así? Fisiológicamente, tu conexión con el niño aumenta de manera dramática después de que el niño cruza entre los 40 y los 48 meses. En ese momento, tu conexión fisiológica con el niño se hace mucho más inmensa y está sucediendo en tu cuerpo. Algo que la mayoría de la gente no descifra está sucediendo en tu cuerpo. Experimentan algo sucediendo con ellos antes de los cuatro años. Después de los cuatro años, el niño se vuelve un problema. ¿Dónde va? ¿Dónde está? La admisión a la escuela, esto, aquello, ya sabes. Debido a otros compromisos, se pierde en esta experiencia. De otra forma, en esta época, algo hace clic. Porque ese ser y ese cuerpo se conectaron aproximadamente entre los 40 y los 48 meses después de nacer. Cuando eso hace clic, llegas a una cierta tranquilidad porque se vuelve parte de ti. Ya no necesitas abrazarlo conscientemente. Un abrazo natural sucede. Si un niño muere pequeño antes de los cuatro años, estarán decepcionados, emocionalmente perturbados, pero no afligidos por el dolor. Esto no es debido a la duración en absoluto. Esto es porque ese ser no ha conectado con ese cuerpo todavía. Y debes entender que tú solo eres un proveedor del cuerpo. Tú no puedes crear un ser. No está en manos humanas crear un ser. Solo puedes proporcionarle un cuerpo. Tú facilitas un cuerpo. Así que solo cuando ese ser realmente hace clic con el cuerpo que tú proveíste, algo hace clic dentro de ti y ocupa cierto espacio. Ocupa un cierto espacio dentro de tu propio sistema. Si simplemente revisamos la energía de alguien, sabemos si ha tenido hijos o no. Si vas a cualquier astrólogo local, por 25 rupias te dirá, ¿cuántos hijos tienes, si sobreviven o no sobreviven? Incluso, ¿cuáles son sus nombres? Por 25 rupias te digo. Eso es medio dólar. Te darán un breve resumen de tus hijos, sus características, sus nombres, todo. Porque ocupan un cierto espacio dentro de ti y si estás dispuesto a observar, desde luego que está ahí. Ahora, esta conexión, esta conexión fisiológica es muy fuerte hasta que el niño cumple los 21. Después de los 21, empieza a disiparse de nuevo. Este es un hermoso sistema natural para cuidar de la descendencia, criarlos y también ser capaz de dejarlos ir cuando tengas que hacerlo. Si alguien viene a mí y dice, bendice a mis hijos, le preguntaré, ¿cuántos años tienen? Si tienen menos de 21 años, los bendecimos de verdad. Si tienen más, chisteamos con ellos, bromeamos con ellos y los despedimos. Porque no sirve de nada. Es inútil bendecirte en nombre de tus hijos si tienen más de 21 años de edad. Los tendremos que bendecir a ellos, son individuos por sí mismos. Si tienen menos de 21 años, puedes bendecir a una madre o a un padre y tener un impacto profundo en el niño. Pero si tienen más de 21, tienen que venir ellos mismos. Bendecir a la madre, bendecir al padre no tiene importancia o gran significado. Solo tiene significado emocional. Esto no debería sucederle a nadie, pero sucede. Nadie debería morir antes de que sus hijos mueran. Siempre es mejor que muramos antes de que nuestros hijos mueran. Así es como debería ser el orden natural de la vida. A veces sí que pasa. Le pasa a uno u otro todos los días. La mayoría de la gente cree que nunca les pasará a ellos. No es así. Le puede pasar a cualquiera. Ahora que nos ha pasado a nosotros, lo mejor es... Antes de que sucediera, podríamos haber hecho cualquier cosa para salvar esa vida. Una vez que ha pasado, es tiempo de mirar. Es tiempo de mirar más profundo dentro de ti y entender que todo este proceso, lo profundo que es, al mismo tiempo, lo mucho que ata y lo liberador que puede ser. en la India, la gente desesperadamente quiere tener un varón. La razón por la que quieren tener un varón es... Hoy en día, las situaciones sociales han cambiado. Las capacidades tecnológicas y de viaje de la gente han cambiado. De otra forma, cuando alcanzaban la mayoría de edad, la chica se casaba y se iba a la casa de alguien más. Si morías, quizás ella no podría venir porque tendría que caminar. No hacía falta que estuviera en América. Si estaba en Salem, no iba a caminar 200 kilómetros para venir. Para cuando llegara, tu cremación habrá terminado. Así que queríamos un hijo porque el hijo vive aquí. En el mundo de hoy es irrelevante. Pero quiero que entiendas que hace mil años esto era muy relevante. Si ella vivía a 50 kilómetros, no llegaría a tiempo. Tendría sus propios hijos, su propio marido, su propia familia. No podía simplemente dejarlo todo y marcharse. Y no podía caminar sola. Todo era boscoso y alguien tenía que escoltarla. Así que no sucedería. Es por eso que el duodécimo día era acordado para que las hijas vinieran. Cuando mueres, quieres a tu hijo cerca de ti. Decían hijo porque en la práctica solo era posible para el varón estar presente. La hija se encontraría en otro sitio. La razón por la que un hijo debía estar presente es porque hay métodos para usar ese pequeño espacio dentro de ti, un pequeño espacio vacío dentro de ti, que está ocupado por ese ser a quien te refieres como mi hijo. Y si él hace las cosas adecuadas, puede liberarte. Es por esto esa gente que vive completamente inconsciente y no hace nada consigo misma, depende de sus hijos para que los liberen. Y eso se convirtió en toda una tradición en sí misma. Benares es conocida por esto. La gente viene, ya sea con sus padres mayores que quieren morir en Kashi o que acaban de morir, vienen con las cenizas o cualquier otra cosa, porque de alguna manera entienden que podían liberarlos. Pero hoy en día hay muy poca gente que sabe cómo hacer estas cosas de manera apropiada. Así que se ha vuelto un mero ritual. Así que lo que trato de decirte es que una vez que das a luz a un hijo, un cierto espacio de quien eres está ocupado por eso, por ese ser a quien te refieres como tu hijo, porque tú solo proveíste un cuerpo para este ser. Debido a que generalmente la interacción entre las personas es solo o física o mental o emocional y nunca va más allá de eso. Creemos que eso es todo acerca de esa persona. Pero cuando una persona muere o cuando una persona deja su cuerpo, todo eso desaparece. La estructura mental desaparece. Las emociones desaparecen y el cuerpo definitivamente desaparece. Así que todo lo que conocías como mío desaparece. y ese ser a quien siempre has tenido como tu hijo es ahora tan extraño para ti como para cualquiera. Ahora, al mismo tiempo, después de que alguien muere, en el caso de que sean nuestros padres, hacemos ciertas cosas. en el caso de que sean nuestros hijos, no hacemos nada. Porque tú tienes un pequeño espacio ocupado por la cualidad de ese ser. Pero ellos no tienen ese pequeño espacio dentro de ellos ocupado por ti. No puedes ocupar la generación futura. la generación futura ocupa un pequeño espacio en el pasado. Pero la generación pasada no ocupará ni podrá ocupar por la propia naturaleza de las cosas un espacio en la generación futura. Debido a esto, a medida que un niño crece y se acerca a los 21, los miras y parecen absolutamente desconocidos. No lo puedes creer. ¿Tú los diste a luz? ¿Son tus hijos? ¿Es este el mismo bebito que yo crié? No puedes reconocer lo que están haciendo porque no tienes una morada en ellos, pero ellos tienen una morada en ti. Así que si quieres influenciar a tus hijos, no intentes hacer demasiadas cosas con ellos. Debes ser capaz de identificar dónde está este espacio. Si lo mantienes de cierta manera, las cosas irán bien. Este es un control remoto que los padres tienen para el hijo. Así que si quieres influenciar a tu hijo, durante los primeros 11 días que estés aquí, el Kalabaira Bakarma definitivamente hace algo significativo. Aparte de eso, si quieres hacer algo, tus pensamientos, tus emociones y tus acciones no tienen influencia en tu hijo, quien ya no es más. Pero si miras hacia adentro, si tu forma de ser se vuelve plácida, tienes una influencia tremenda. Porque si ese pequeño espacio se vuelve plácido, ese ser experimentará la acidez hasta que ese ser encuentre otro cuerpo. Hasta entonces puedes influir. Una vez que encuentre otro cuerpo, no tienes nada que ver con él. Ahora, otra persona afirma, este es mi hijo y todo un nuevo drama comienza de nuevo. Esto no es lo correcto para decirle a alguien que ha perdido a su hija hace solo una semana, lo siento. Pero así es como es. Entonces, una cosa, una cosa que todos debemos entender es que los hijos solo vienen a través de nosotros, no vienen de nosotros. Es un privilegio que alguien eligiera venir a través de ti, que tú pudieras ser un pasaje para otra vida. no la poseemos, no podemos reclamar derechos sobre ella, simplemente vino a través de nosotros, es un gran privilegio. Debes apreciar ese privilegio. Y tu hija, desde el momento que nació y por alguna desafortunada razón lo que haya pasado hasta entonces, de tantas maneras, de tantas, tantas maneras, que podrías no haber notado en ese momento, pero ahora, si miras atrás, de tantas, tantas, tantas maneras, ella enriqueció tu vida, ¿no es así? Solo tienes que apreciar eso. Y si quieres influenciarla, haz esto lo más plácido que puedas. Esta es la única manera en que puedes influenciarla. Si fuera tu madre, podrías influir en ella de otras maneras, haciendo karmas, grillas y cosas, pero con tu hija no puedes hacer eso. La única forma en la que puedes hacer que sea agradable para ese ser es hacer de este ser absolutamente agradable, porque ese pequeño espacio que está ocupado, esa cualidad y esa dimensión todavía están conectadas hasta que encuentre otro cuerpo. Una vez que encuentre otro cuerpo, entonces se ha ido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!